La justicia de la justicia Y así todos nos arreglaremos 15 o 20 días, por favor Y hemos estado 3 días rastreando el río y no estaba ese señor ahí Luego a los mojados han echado luego, después la han tirado ahí Después la han tirado ahí La justicia de la justicia 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 ¡Gracias!